Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer estos pochoclos y vamos a comenzar poniendo aceite y el maíz en una sartén. Yo lo voy a hacer dos veces porque esta sartén es chica, entonces voy a hacer medio vaso y después el otro medio vaso. Y nada, los tapo y espero hasta que revienten todos. Ahora vamos a hacer la parte del caramelo. Para eso pongo un vaso de azúcar y lo voy a remover hasta que se derrita por completo. Vamos a usar entre fuego medio a máximo. Agrego una cucharada generosa de manteca o mantequilla y la voy a disolver bien en el azúcar. Y ahora le agrego un vaso de leche fría de heladera. Van a ver que se les hace como un bodoque que parece que es ahora imposible ya que hubiéramos desperdiciado todo, pero no. No se desesperen. Obviamente no hay que apagar el fuego. Con el fuego abajo sigan mezclando y mezclando. Porque ese caramelo que parece un bodoque ahí se va a volver a disolver y nos va a quedar bien. Pero sí tienen que tener paciencia y no desesperarse. Y así es como queda. Lo van a cocinar otro rato más mezclándolo continuamente hasta que espese un poquito. Es decir que no esté tan líquido. Ahora yo les voy a mostrar que voy a pasar la cuchara y se ve el fondo. ¿Ven? Cuando se ve el fondo es porque ya está. Entonces se lo agrego a los pochoclos o palomitas de maíz, como quieran llamarle. Lo mezclo bien y ya estaría listo. No quedan crocantes como haciéndolos únicamente con azúcar, sino que quedan como si tuvieran como una miel. Quedan bien dulces, bien sabrosos. Son diferentes a los pochoclos de siempre. Son muy ricos y la verdad que sí los volvería a hacer. Espero que les guste. Adiós.